El Power Ranger legendario Tommy Oliver es el Ranger más destacado de todos los tiempos, el cual ha participado por más años como Ranger como ningún otro lo ha logrado. Si hablamos de leyendas de los superhéroes en cualquier franquicia, Tommy es uno de los primeros en esa lista y hoy te voy a dar un repaso por toda su historia. Comencemos por lo que muchos ya conocen y es el inicio del Ranger Verde. Rita repulsa en medio de la guerra con los Power Rangers, decide usar su moneda de poder que había obtenido al mismo tiempo que Zordon obtuvo las otras cinco monedas de poder que conforman a los Power Rangers. Con esta sexta moneda, Rita crea el Power Ranger Verde y sin darse cuenta creó el Ranger legendario, el que iba a derrotar al mal por muchos años y el que en un universo paralelo la iba a eliminar y dominar el mundo. Tommy Oliver comienza siendo el Ranger Verde el cual al principio era enemigo de los Power Rangers gracias al hechizo de Rita, hasta que Jason el Ranger Rojo lo derrota y destruye ese hechizo. En este universo, Tommy decide unirse a los Power Rangers para luchar contra Rita, pero en un universo paralelo Tommy decide seguir unido a Rita a pesar de ya no estar bajo su hechizo. Esta historia la puedes encontrar en el canal para que conozcas a ese otro Tommy Oliver. En el universo que conocemos, Tommy Oliver continuó siendo el Ranger Verde, controlando al Dragon Sword con la daga del dragón y derrotando a Rita en cada encuentro hasta que su poder se desvaneció. Luego los Power Rangers le brindan de su poder para que pueda volver a ser el Ranger Verde y esto funcionó por un tiempo, pero este poder tampoco duraría demasiado. Debido a esto, Tommy estuvo fuera por un largo tiempo hasta que un día Sordon llamó a los Rangers al centro de comando y les presentó al nuevo Ranger Blanco el cual nombró como nuevo líder de los Power Rangers. Este Ranger proviene de la luz blanca del bien y por lo tanto la oscuridad y el mal no lo pueden corromper. A este nuevo Ranger se le otorga el arma más poderosa de todos los tiempos, una espada llamada Saba, la cual tenía vida propia y puedes ver su historia en nuestro canal. Además de eso, el Ranger Blanco junto a Saba controla el Tigre Blanco Sword el cual se puede transformar en modo guerrero. Este Ranger Blanco también apareció en la primera película de los Power Rangers de 1995, siendo el líder del grupo y llevándolos a derrotar a Ivan Us para salvar el mundo. Más tarde con la destrucción de los Thunder Swords, los Rangers emprenden un viaje por el desierto de la desesperación buscando al creador de las monedas de poder, Ninjor. Con la ayuda de este logran transformarse en los Ninja Power Rangers, los cuales obtienen su poder de su fuerza vital y no de una fuente externa. Desde este momento, Tommy comienza a ser el Ninja Ranger Blanco controlando el Falcón Blanco. Luego de que Lord Zed convirtiera a los Rangers en niños, Tommy siendo un niño logró conseguir los Cristales Zeo para volver a ser un adulto. Luego Golder y Rito Revolto explotaron el centro de mando de Zordon para robarse el Zeo cristal, pero no lo consiguieron. Este cristal tan poderoso proviene de un planeta que está en el vacío gracias a que los Morphine Masters destinaron ese universo a la perdición porque un enemigo de ellos usaba ese mismo cristal y debido al poder que tenía, los Morphine Masters decidieron que era muy peligroso. Con estos cristales, Tommy y los demás Rangers se convirtieron en los Zeo Rangers, siendo Tommy el Ranger Rojo controlando el Zeo Sword 5 y teniendo un Sword especial llamado el Sword Rojo de Batalla. Después de muchas batallas, los Rangers lograron vencer al Imperio de las Máquinas, pero luego llegó una pirata malvada la cual venía con los mismos planes de destruir a los Power Rangers llamada D-Batox. Con la llegada de esta villana tuvieron que buscar un nuevo poder, ahí es que surgen los Turbo Power Rangers y Tommy comenzó a ser el Ranger Rojo liderando nuevamente al equipo. D-Batox intentó todo para destruir a los Rangers y destruir a Tommy, pero los Rangers siempre lograron la victoria. Luego de muchos años siendo un Ranger y un gran líder, Tommy tuvo que ceder sus poderes como Turbo Ranger y para esto eligió a TJ, el cual pasaría a ser el nuevo Ranger Rojo. Luego de ceder su poder, Tommy se fue a la universidad a estudiar Paleontología, lo cual es la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Tommy tuvo esta fascinación por estudiar los fósiles y los dinosaurios debido a su paso por los Mighty Morphin Power Rangers, los cuales controlaban swords de la era prehistórica. Mientras investigaba fósiles, Tommy encontró las Dino Gemas Rojas, Azules y Amarillas, las cuales eran restos del asteroide que mató a los dinosaurios hace 65 millones de años. Después de enterarse del poder que contenían las gemas, Tommy sabía que serían mal utilizadas si caían en las manos equivocadas, por lo que las escondió. Mientras estaba en la universidad, conoció a Hailey, quien lo ayudó a crear los Dino Morphers para crear a los Dino Thunder Power Rangers. Tres jóvenes encontraron estos Morphers y se convirtieron en los nuevos Rangers, para luego descubrir el pasado de Tommy como Ranger el cual los reclutó para ser los Dino Thunder Power Rangers. Tommy obtuvo otra Dino Gema y se convirtió en el Ranger Negro con el poder de invisibilidad. Debido a varias situaciones, Tommy permaneció con la transformación por un tiempo hasta que por un experimento regresan a Tommy a su estado natural, pero se rompe su Dino Gema en el proceso. Debido a este experimento, Tommy queda en coma y en su estado comienza a soñar que tiene una batalla con sus tres antiguas transformaciones. Cuando se levanta del coma, su Dino Gema estaba reparada y ahora tendría el modo Super Dino. Al final, Tommy y los otros Rangers tuvieron que destruir los Swords y las Dino Gemas para poder acabar con el villano y Tommy siguió su vida como profesor en la universidad. Después de muchos años, sucedieron los eventos del episodio especial del 30 aniversario en el que Rita regresa y utiliza el cuerpo de Alpha como su nuevo cuerpo robótico. Cuando esto sucede, Billy tuvo que enfrentar a Rita y casi es derrotado, pero el resto del equipo de los Mighty Morphin llegaron para salvarlo. Más adelante, Rita había construido una máquina para transformar a los Rangers en pequeños muñecos y extraer toda su energía. Lamentablemente, Rita logró atrapar a Tommy, pero luego de que los Rangers destruyeran a esta villana, Tommy pudo regresar con su familia. A pesar de que en este episodio no pudimos ver al actor, realmente el personaje sí apareció. Jason David Frank decidió no aparecer en este episodio especial ya que todavía estaba vivo en ese momento, pero tristemente en noviembre de 2022 falleció a sus 49 años de edad. Aunque esta es la historia básica de Tommy, este Ranger legendario ha sido mencionado un sin número de veces a lo largo de la historia, además de regresar como ayuda en grandes batallas como por ejemplo en la batalla de todos los Rangers rojos y también en la batalla legendaria. Además de esto, fuera de la franquicia, Tommy ha tenido participación en pequeñas batallas realizadas por fanáticos. En los videojuegos Tommy siempre ha sido uno de los principales personajes y en los cómics se ha visto su historia alternativa como mencionamos al principio de este video. Por esto y mucho más, Tommy siempre será el más grande Ranger que ha existido en toda la historia de este universo y de cualquier universo paralelo. Si te gusta Tommy Oliver dale like a este video y suscríbete a este canal para más videos legendarios de los Power Rangers.